Hola, soy Iván Espeche y este año vuelvo a compartir con vos las mejores propuestas para que salgas y disfrute de tu ciudad. En Casa No Me Quedo te invito a conocer todas las novedades del cine, el teatro, la música y las artes plásticas. Salí con nosotros, sumate y todas las semanas enterate de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Te esperamos, como siempre, en Ciudad Abierta.